Más de 100 brigadas de diversas corporaciones y entidades públicas realizaron hoy martes 9 de enero por segundo día consecutivo labores para tratar de sofocar un incendio forestal que inició el lunes 8 de enero en una zona montañosa del ejido La Purísima en el municipio de Inturbide que se localiza en el sur de Nuevo León. Protección Civil del Estado informó que el siniestro que al parecer inició por un cortocircuito en una torre que sostiene cables de alta tensión es de tipo superficial y ha dañado hasta el momento unas 80 hectáreas de vegetación que consiste principalmente en matorral bajo, hierba, pastizal y hojarasca. Para este martes 9 de enero se encontraron trabajando cerca de 107 elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil del Estado en equipo con personal de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil de Inturbide, bomberos de Linares y un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León por lo que en ese día las labores de control de las llamas se realizaron desde tierra y aire. Además se informó que el lunes se pudo sofocar un incendio que se registró en la parte montañosa del municipio de Santiago en predios de la comunidad Cienega de González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!